¿Qué tan productivos estamos siendo en lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros hábitos? ¿Cómo ser más productivos? Vamos a hablar con un experto internacional en el tema, con Aris Urresti. Bienvenido Aris y vamos a tratar este tema. Aris, bienvenido a Colombia, a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Me ha encantado estar aquí contigo. Aris, hay una primera pregunta que yo sé que agobia muchas personas y que tiene que ver con ¿por qué no somos tan productivos como quisiéramos en el día a día? Pues lo primero que tenemos que saber es saber lo que es la productividad y es clave. El problema que tiene la gente es que no sabe lo que es el concepto de productividad. De hecho, pensamos que productividad tiene que ver con las horas que estamos en el trabajo y tiene que ver si nos distraemos con el WhatsApp o con el café. Y la productividad tiene que ver mucho más que todo eso. Lo primero que tenemos que saber es que la productividad es calidad de trabajo entre tiempo. Eso significa que cuanto menos tiempo le dedicamos a las cosas, somos más productivos. Y normalmente el concepto que tenemos es que hay que dedicar más tiempo para tener mejores resultados. Entonces el primer concepto es calidad entre tiempo. Y os voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Nuestras mamas, nuestras abuelas, hacían los frijoles de 10 pero tardaban 5 horas en el puchero. Pero ahora cómo se hace en la olla express, donde la calidad es de 7, pero ahora hace de 1 hora. Por tanto, se ha aumentado la productividad. El primer concepto es saber lo que es la productividad. Ares, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diferenciar esas tareas de alta rentabilidad, para priorizarlas y en la medida de lo posible disminuir esas tareas que son de baja rentabilidad? Pues primero lo que tenemos que saber es, efectivamente, identificar cuáles son las tareas que son rentables de las que no son rentables. Y para hacer eso, simplemente tenemos que hacer una pregunta. A cada tarea que hacemos es, si le dedico más tiempo a esta tarea, mejora los resultados de la empresa. Es decir, aumentan las ventas, mejora la productividad o reducen costes. Si le hacemos esa pregunta y la respuesta es sí, es una tarea de alta rentabilidad. Por contra, si a una tarea dedicándole menos tiempo es mejor para la empresa, siempre es una tarea de baja rentabilidad. Ejemplo, hacer facturas es una tarea de baja rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto menos tiempo le tengamos que dedicar es mejor. Es decir, si en vez de tres horas tuviésemos un programa informático que nos lo haga en un minuto, sería mejor. Por lo tanto, es una tarea de baja rentabilidad que hay que hacerla cuanto antes y lo más rápido posible. Pero es baja rentabilidad. Por contra, por ejemplo, seguimiento de cobros. Es otra tarea de baja rentabilidad. Porque lo ideal sería que no tuviésemos que hacer seguimiento de cobros. Otra, seguimiento de presupuestos. Es una tarea de alta rentabilidad. ¿Por qué? Cuanto más tiempo le dediquemos a hacer seguimiento de presupuestos, más posibilidades vamos a tener de aumentar nuestras ventas. Si no dedicamos tiempo, pues nuestras ventas se van a reducir. Ese es el concepto que hay que tener. Cuanto más tiempo le dediquemos, si es mejor, alta rentabilidad. Y por contra, si le dedicamos menos tiempo y es mejor, es una tarea de baja rentabilidad. Aritz, entonces, ¿en qué metas debemos trabajar? ¿En qué metas nos debemos enfocar para ser mucho más productivos? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Vamos a explicar las cinco metas que hay que trabajar para mejorar la productividad. La primera es, es decir, la clave es que tenemos que quitar cosas que nos quiten tiempo y que nos quiten productividad y meter todo aquello que realmente es de alta rentabilidad. Entonces, la primera meta es la siguiente. Tenemos que dedicar, reducir las interrupciones de X horas a X menos horas. Es decir, reducir las interrupciones. La siguiente meta es que tenemos que reducir los imprevistos. Hay dos tipos de imprevistos, imprevistos reales y los no reales. Los reales son los que tú no puedes hacer nada y los no reales son los que tú tendrías que haber hecho algo para evitarlos. Un buen manejo de marca complementado con un buen diseño se convierte sin ninguna duda en un jablonador de las ventas de un producto. Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con la gente de I más D. Juana Mesa es directora estratégica de I más D y nos viene a hablar sobre este interesante tema. Bienvenida, Juana. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Juana. Vamos a hablar y a explicar de la manera más entendible posible sobre la importancia del diseño para potenciar un producto. Sí, Juan Carlos. El diseño es fundamental para la creación de las marcas porque realmente es un vehículo en el cual uno puede proyectar, potenciar y articular los mensajes y la propuesta de valor de lo que se ha pensado en términos de negocio. Juana, ¿y cuáles son esos factores que yo voy a tener en cuenta en el momento de manejar la marca? Juan Carlos, en el momento en el que vamos a crear una marca, a diseñar un producto nuevo, es fundamental pensar primero en las personas. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué tipo de cosas los aquejan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? Todo el mundo y el hábitat de lo que se ha construido para, digamos, entender muy bien qué es lo que vamos a salir a responder. Las marcas no existen porque sí, tienen que tener un propósito de dar, digamos, como a conocer y mostrarse como un valor agregado contundente. Todo esto es fundamental tenerlo en consideración porque a la hora de diseñar va a ser el material fundamental sobre el cual vamos a construir. Nosotros en IMAs de que, digamos, buscamos inicialmente hacer un engranaje muy completo entre los negocios, las personas, llámese usuarios, target, etcétera, los mercados a los que van a salir, digamos, ya como a los productos. Todo esto es fundamental porque sobre eso vamos a fundamentar estratégicamente, conceptualmente y estéticamente las marcas que estamos creando. Juana, y ustedes dicen que es muy importante también el proceso creativo. ¿Qué es y cómo se debe dar? Bueno, realmente para los procesos creativos tenemos que tener en cuenta también que todos somos creativos, partamos de esa base fundamental. Es decir, nosotros trabajamos con diseñadores, pero también con marqueteros, también con usuarios, con todas las personas que nos pueden ayudar a alimentar las ideas de una manera potente. En un principio la idea es tener abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Muchas, muchas, una muy buena cantidad de ideas para después filtrar, entender, construir matrices que nos permitan tomar unas decisiones claras y específicas y sobre eso empezar a prototipar. El prototipado también es una de las herramientas más ganadoras para entender cómo estamos llevando a cabo o cómo estamos trayendo a la luz las ideas. Después de prototipar, lo ideal también es validar con esas personas, los usuarios o los públicos objetivos a los que nos vamos a dirigir. Muchas veces en las organizaciones o en las empresas tenemos unas consideraciones sobre lo que estamos creando, las marcas y los productos, pero realmente es con las personas que los van a comprar, que después van a invertir en ellos, con las que podemos validar si eso realmente está siendo efectivo o no. Y después de ese proceso creativo, que además tiene una participación muy fuerte de mucha gente, ¿cómo es el tema ya de refinar eso y ya salir al mercado además en diferentes formatos? Porque anteriormente pues uno hacía un logo o algo uno impreso, hoy hablamos de una marca que se puede oler, que se puede escuchar, que se puede tocar, que tiene movimiento. Juan, los procesos deben ser integrales, ¿qué quiere decir eso? En la cadena y en el camino del proyecto debe haber una integración pertinente de todos los actores que van a impactar después en el manejo de la marca. Entonces los proveedores, los aliados, las agencias de comunicación, todos tienen que entender a raíz y a profundidad de qué vamos a hablar, ¿cierto? Mi invitado de bebo aquí en Negocio en tu Mundo es luz para miles de personas a lo largo de diferentes países, con talleres, con seminarios, con sus libros, con sus enseñanzas. Pero él mismo probó lo más profundo de la oscuridad cuando en 1985 fue encarcelado en Estados Unidos. 14 años duró ese encierro. Hoy esa experiencia se convierte en una bendición para miles de personas. La historia de Flitmull. Flit, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a contar ese capítulo de la vida porque es de cómo de la oscuridad surge una gran luz. Bueno, para mí realmente fue de caer preso porque estuve envuelto en muchas cosas buenas, tenía buena familia, buena preparación. Claro, teníamos problemas y por eso en mi juventud estuve con un dolor y era el tiempo de los 60s y 70s con toda la revolución de la juventud de Estados Unidos y eso me metió en todo eso. Pero nací en una familia de negocio, o sea, siempre tenía la mentalidad de negocio, ¿no? Y cuando me caí preso me despertó que todas las decisiones egoísticas que estaba haciendo, el daño que he hecho a mi hijo que iba a crecer ya sin papá. Entonces me dediqué todo mi tiempo en un cárcel, 14 años, entrenándome, educándome, preparándome para servir, para dar valor al mundo. Y realmente no sé cómo, pero cuando salí del caso en 1909, empezó mi empresa de consejo de negocios. Mi preparación en el caso realmente me dio una habilidad de hablar con los líderes de nuestros negocios y realmente decirles la verdad, que cómo pueden ser dueños de sus propias circunstancias, de sus desvíos y crear un ambiente por sus empleados que era seguro, con compasión, pero también con expectaciones muy altas y que le dieran el apoyo para tener una empresa y unos empleados como muy creativos, que siempre en marcha de la innovación. Flavio, hay un concepto que usted plantea que es bastante fuerte, además es el tema de su libro, muy próximo a salir al momento de esta grabación, que es el que tiene que ver con la responsabilidad radical. Vamos a ampliar ese concepto. Bueno, la responsabilidad radical es una decisión que hacemos en cada momento de voluntariamente asumir responsabilidad total, 100%, por todas las circunstancias y desvíos que nos encontramos en cada momento, en cada día. Bueno, siendo un poco honestos, podemos ver que algunas de las circunstancias hemos tenido un papel en criarlos o atreirlos, pero puede haber circunstancias que parece que han caído del cielo. Todavía yo voy a abrazar esta responsabilidad radical o responsabilidad 100%, porque es el único lugar en que yo tengo poder, en que yo tengo la posibilidad de hacer algo nuevo. El tiempo que paso echando copa o así, esto es simplemente un pedido de energía, un pedido de tiempo. Yo quiero enfocarme en qué puedo hacer yo, por lo más que la situación no está buena o está atrizada, no sé qué puedo hacer yo para cambiarlo. Con esta mentalidad, los líderes de los negocios no se pueden parar y pueden crear también un ambiente por sus empleados en que ellos sienten seguro porque nadie va a echar la culpa a ellos, porque los líderes toman la responsabilidad a su mismo. Flit, hay unos conceptos que usted plantea siempre en sus talleres, es el de mindfulness, el de meditación, ¿por qué es tan importante y cómo entrar en ese mundo? Claro, tiene razón, porque la idea de la responsabilidad radical es muy buena idea, pero ¿cómo hacemos en el momento? Necesitamos presencia del mente y también necesitamos un cerebro más resiliente y tenemos la capacidad de realmente estar despierto y presente para que podamos reconocer cuando la mente va la culpa o va el miedo o empezamos trabajando de hábitos malos o hábitos del pasado. ¿Cuáles son los retos que se plantean para las compañías actualmente derivadas de la transformación digital de los negocios? Ese es el tema que vamos a tratar con la gente de Red Hat. Para hablar sobre tendencias, sobre retos, hemos invitado a Helmut Cepeda, que es el director de la región andina, Caribe y Centroamérica. Bienvenido, Helmut, a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación y gracias por la entrevista. Helmut, a manera de contexto, me parece que es importante que contemos que esas tendencias de las que vamos a hablar acá y de esos retos surgen justamente de un estudio que ustedes hacen en diferentes países. Sí, Juan. De hecho, hicimos una investigación en conjunto con Gartner y con MIT en más de 30 países del mundo donde preguntamos a todos los responsables de tecnología cuál era el reto que estaban enfrentando frente a esta dinámica de la transformación digital. Lo primero que entendimos es que, si bien todas las organizaciones saben a qué se están enfrentando en este tema de la transformación digital, más del 59% dijeron no estar preparadas ya para enfrentar este reto. La siguiente pregunta fue ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando frente a esta transformación digital? La primera respuesta y tal vez lo más importante es que necesitan optimizar sus costos de operación para abrir un espacio que permita invertir en innovación y en modernización de su negocio apalancado en la tecnología. Lo segundo es contar con una plataforma que les permita innovar alrededor de las soluciones de manera rápida y aquí hay un concepto que es clave y es el de time to market. ¿Cuánto tiempo demoro en tener una buena idea y llevarla realmente al mercado e impactar a mis usuarios finales? Y por último y no menos importante, si la cultura de mi organización está preparada para innovar, aceptar estas nuevas ideas y mover toda la organización a promover esas soluciones afuera en el mercado. Helmut, en ese estudio se plantea que el reto de seguridad es grandísimo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué hay que tener en cuenta cada una de las empresas? Cuando los negocios se vuelven digitales, sin duda la seguridad es fundamental y ahí tenemos que entender cuál es la dinámica de cada uno de los negocios, qué regulaciones tiene, qué certificaciones exige y demás. Hoy las tecnologías como la nube y otras tendencias ofrecen esquemas de seguridad que le permiten a los clientes transferirle esa responsabilidad a un tercero, lo cual es óptimo porque sabemos que el gobierno de los datos, la administración de los datos, la protección de los datos y el acceso a los mismos está blindado y regulado por un tercero que nos va a asegurar ese servicio. Hoy la nube es una respuesta importante a esa problemática. Para alcanzar esas eficiencias de las que usted ha hablado ahora, Helmut, entonces, ¿cómo hay que hacer para optimizar la infraestructura que ya tengo y que no todo tenga que ser nuevo? Hoy el 70% de la inversión en tecnología de las organizaciones está destinada a mantener operativo el negocio. Nosotros lo que buscamos es que a través del aprovechamiento de tecnologías en la nube, ya sea en nubes privadas o en nubes públicas o incluso en esquemas híbridos, el cliente pueda empezar a mover mucho de la tecnología que hoy se considera un commodity, como es el caso de servidores de aplicaciones, servidores de archivos, administraciones de usuarios, gestión de seguridad, que eso empiece a moverse hacia una nube. ¿Qué tal amigos? Les saludo desde Colombia Test de las Américas y hoy la presencia de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Los invitamos para que nos acompañen en este recorrido. Avatar es una herramienta tecnológica que transforma la manera de hacer moda en Colombia. Es una herramienta que de forma virtual podemos ver los coloridos, los diseños, incluso la prenda terminada y nos aporta mucha velocidad, personalización y flexibilidad en nuestras colecciones. Casi que de forma inmediata podemos montar una colección, hacer sondeos comerciales, ver cómo va a quedar la prenda final sin necesidad de desarrollar diez muestras, cinco muestras, verla de forma virtual, que es lo que nos exige la tecnología y digamos los negocios 4.0 hoy en día. Y desde Plaza Mayor Medellín les queremos presentar un grupo de emprendedores que nos encontramos bien interesantes y ellos nos cuentan qué es lo que están haciendo. Galante es una bebida refrescante de café suave colombiano perfecta para compartir con amigos y familiares en cualquier momento y lugar. Es una bebida rica en antioxidante y llena de energía. Galante nace a partir de la investigación que hemos hecho del café del mundo y en Colombia y hemos desarrollado un cold brew. Un cold brew es una bebida en infusión en frío que dejamos de 16 a 24 horas para poder extraer características diferentes del café. Es un café menos ácido, menos astringente, más refrescante. Tenemos tres sabores. Tenemos uno original para los más puristas, otro con notas de chocolate y otro con notas de vainilla. Estos dos últimos están ligeramente endulzados. Nosotros somos Galante Cold Brew Coffee. Búsquenos en redes. Somos arroba galante cold brew en Instagram, Facebook y Twitter. Mils es una empresa pequeña donde distribuyen yogures veganos de almendras. Se distribuyen también leches de almendra y leche de coco. Comenzamos hace cuatro años acá en Medellín. Hace ocho días expandimos nuestros productos para los carullas de Bogotá. Acá nos hace de diferencia nuestra empresa, diferente a las otras leches de almendra que en realidad no son leches, sino que son bebidas de almendra que reemplazan la leche. Que es un producto no lactoso, que no tiene azúcar, al contrario se endulza con estevia que es un endulzante natural. Nuestro yogur también tiene proteína de avena, tiene almendras y tiene panela orgánica. Todos nuestros productos ayudan a limpiar toda la parte digestiva como gastritis, así es, esomacal, reflujo, agriera, colesterol y ayudan también obviamente para una dieta diaria para la persona. Blossom es un agua natural mineral, es un emprendimiento local, llevamos un año en el mercado. El agua Blossom se caracteriza por su belleza, por su estética, es una botella en vidrio, lo cual conserva el sabor del agua. Es un agua de nacimiento, no es un agua tratada, es un agua que estamos cogiendo directamente desde allí y no ha sido tocada por el ser humano. Tenemos dos presentaciones, una natural, una con gas. La que tiene gas tiene una carbonatación muy leve, lo cual hace una burbuja muy fina, muy exquisita al paladar. Nos hace diferente el amor que le ponemos a la marca. Es una marca hecha con el corazón y que día a día trabajamos para que todas las personas tengan esta nueva experiencia, una experiencia saludable y refrescante con nosotros. Crefé viene de crema de café, esa espuma visualmente atractiva que se ve en la taza de café. Lo que hemos venido nosotros desarrollando es trabajar cafés 100% colombianos, tipo exportación, a partir de cafés excelsos y trabajarlos con un procesamiento distinto, resultado del desarrollo e investigación durante más de 30 años en el sector de cafés, en el procesamiento de cafés industriales. Es lo que nosotros queremos presentar con una marca que cuida y protege las características de aroma y de sabor del café. Tenemos el desarrollo en nuestro país, nuestros caficultores toman y cosechamos el café grano a grano y lo que nosotros queremos es sostener que la caficultura exporte café con valor agregado. Lo que no queremos es que el café lo estemos exportando solo como café verde, sino que también tengamos cafés procesados de altísima calidad, por eso nos sentimos muy orgullosos de presentar un café premium con esta marca Crefé, que es una marca que quiere comunicar que es un producto que si bien es industrial, sigue siendo artesanal, definimos perfiles de tueste específicos para cada origen. Gracias a los emprendedores por compartir con nosotros todo este conocimiento y sus productos y servicios para la comunidad de negocios en tu mundo. En Colombia tenemos el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es un programa donde buscamos acompañar a las empresas de sectores estratégicos colombianos para que sean más productivas y para que tengan una mejor capacidad de competir en mercados nacionales y en mercados internacionales. Desde el programa de transformación productiva hemos encontrado que una de las brechas de productividad de las empresas es el cómo utilizar la tecnología para hacer más eficientes sus procesos, para vender mejor, para vender más. Y es así como hemos identificado que hay una oportunidad de conectar a las empresas de todas las industrias a nivel nacional e internacional con una industria tecnológica colombiana fuerte que tiene unos productos sofisticados, una industria sofisticada. Y es así como en conjunto con FedeSoft hemos puesto en marcha un programa denominado Software. A través de Software todas las empresas a nivel nacional o internacional de todos los sectores van a poder encontrar unos creadores de soluciones tecnológicas, innovadoras, especializadas. Van a poder comparar entre las diferentes soluciones y contratar a la que más se acomode a sus necesidades. Además, desde hace tres años desde el programa de transformación productiva construimos un diagnóstico donde a través de esta plataforma todas las empresas van a poder encontrar cuál es su nivel de madurez digital y le vamos a entregar un plan con recomendaciones para su digitalización. Bueno, FedeSoft es la Asociación de Empresas de Software y Servicios Asociados de Colombia. Nosotros tenemos en este momento 550 empresas afiliadas y junto con el PTP hemos quedado Software como una iniciativa que integra la oferta y demanda de servicios de tecnologías de la información. Esta no solamente es una plataforma como bien se contaba anteriormente sino que también viene acompañada de una estrategia donde tenemos actividades con la demanda para enseñarles a qué iniciar ese proceso de transformación digital y eventos de integración entre la oferta y la demanda como esta feria que ven en este momento en el marco de Colombia 2. Lo que buscamos con esto es poder mejorar ese acercamiento hacia la transformación digital. Desde la ciudad de Medellín Plaza Mayor nos despedimos en este resumen especial de algunos datos interesantes que nos encontramos en la Feria Colombia 3 de las Américas. Hasta la próxima.